No fue culpa mía que sus ojos reflejara tanta soledad Y que derrotara tuviera la vida de cualquier lugar No fue culpa mía que buscara en otros rasos una felicidad Que tanto reclamaba en ti que nunca supiste dar Y déjame que vuelva a ver la necesidad no daré una explicación Si tienes procesos, ganas de vivir y cada grano que tiene arma de ilusión Por favor habla con ella, que la vida se arrepienta Si será que no fue culpa mía Tú sabías lo que te jugabas Que ella te quería, siempre lo decía y le rompiste la alma Por favor déjame ver por última vez que mi hija de gana Y miré en sus ojos para comprender que él sabía que era No fue culpa mía que fuiste tú quien hago con sus caras Porque así sabías que la perderías y no existe nada Sé que estás mal mía que me vuelve y si no siente nada Déjame subirla para no ver que mi hija de gana No fue culpa mía No sabías lo que te jugabas No sabías que ella te quería, siempre lo decía y le rompiste la alma Sé que estás mal mía que lo quiero y si no siente nada La flor es su vida para no volver Si Si ¿Eh? Ahí como en el medio Bueno, si es... ¿Qué hay? ¿Algo? Un folclore dice si queremos ¡Dare! ¿Alguien del maestro de cine estribos? ¿Cómo se llama? El señor... Bueno, no me acuerdo. Un amigo, un compañero de cuarto que está al lado donde estamos nosotros. Ahí está. Le mando un gran abrazo. Por ahí anda. Espero que nos salude el sábado. Gracias. ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Eso! Una joya para mí es el sabor de tus versos. Se cae el propio peso, pero no llega al fin. Mi precio de presumir, el que ayer no me preso. ¡Qué bueno! ¡Venga, ven, alca que dice la beca! ¡No voy, Alejandro! No entiendo por qué razón tu corazón se me escala. Y tu boquita me mata. No me dices que no. La pan y mi corazón te pido la llama. ¡Vamos! ¡Ese le va a vivir, ¿verdad? ¡Qué maravilla de los discos! No me lo debo creer, no tengo que ser. Tu huevo no tiene entrada. Esa es la que voy a escuchar. Que hayas de tu amor, que hayas de tu espada. Gracias. Tu corazón se me escala. Y tu boquita me mata. Por lo que dices que no. La pan y mi corazón te pido la llama.